En este ejercicio vamos a crear un mecanismo 4Rs del tipo Grashoff. Lo que vamos a hacer en primer lugar es acondicionar el área de trabajo, igual que se intipó en el video anterior. Como puede observarse, en este caso el área de trabajo es de 10 pulgadas de ancho, ya que el mecanismo que vamos a crear tiene su barra más grande 3.5 pulgadas y el tamaño es adecuado para la correcta visión del mecanismo. En primer lugar vamos a crear los datos a partir de los cuales se creará el mecanismo. Como título vamos a poner un mecanismo de tipo 4Rs, lo cual quiere decir que va a tener 4 pares de revolución. Vamos a dar las dimensiones de las barras en el siguiente orden. A1, que es el eslabón de tierra, vale 2 pulgadas. A2, que es el eslabón de entrada, es igual a 1 pulgada. A3, que es el eslabón acoplador, tiene de valor 3.5 pulgadas. Y finalmente el eslabón de salida, A4, tiene de magnitud 3 pulgadas. Aclaramos que se trata de un mecanismo de tipo 3.5 pulgadas. Una vez concluido el texto, podemos tocar en cualquier otro lugar. Y el señalador, para indicar que ya no vamos a introducir más texto, podemos mover el texto escrito a un lugar donde no nos cause problemas con el modelado del mecanismo. Iniciemos entonces la creación de la barra de entrada, que es la barra A2. Hacemos un eslabón, como el que ustedes pueden observar. Número 1, aquí abajo aparecen las coordenadas del centroide. Y a continuación aparece la altura, en pulgadas, que tiene el rectángulo. Después aparece W, que es el ancho, que tiene el rectángulo, en forma horizontal. Y finalmente la posición angular. Si yo tengo señalado el eslabón, puedo indicar aquí, la altura la vamos a dejar como está, pero en este caso vamos a meter el valor de A2, que es igual a 1. Según los datos que introdujimos, al apretar la tecla Enter, toma su dimensión real. A continuación vamos a crear la primera revoluta, que es la revoluta que une al eslabón de entrada con la tierra. Todo eso se considera el eslabón de tierra o marco de referencia. Tomamos ese comando de Point Element, lo señalamos en el punto 00, porque queremos que ahí empiece el mecanismo. Y en segundo lugar colocamos otra vez un Point Element en el punto central del extremo del eslabón, mediante una ventana, manteniendo el botón izquierdo del mouse apretado, y moviendo el propio mouse, creamos la ventana y seleccionamos los dos elementos. Aplicamos el comando de Join, el cual nos ha permitido crear la primera revoluta. Vean ustedes el elemento, tira alrededor de ese punto. Es el eslabón de entrada que mide una pulgada. Tomamos otra vez el comando de Rectángulo, como ustedes lo observan, en el sentido que lo estamos indicando. Y hacemos lo siguiente. Número 1 le damos su dimensión, que en este caso debe ser de 3.5 pulgadas. Ahí la tienen. Y para crear esta revoluta la hacemos con dos Point Element. Uno en este extremo y el otro en este extremo. Nuevamente, mediante una ventana seleccionamos ambos y los unimos. El eslabón de tierra debe de ser este, de valor 2 pulgadas. Para delimitarlo, solamente colocamos el Point Element en el valor de 2 pulgadas, como ustedes pueden observar. En este momento quedó definido el eslabón de tierra. Creamos ahora el eslabón de salida, de la misma manera. Este tiene un valor de 3 pulgadas. Ahí lo tenemos. Lo tomamos de este extremo, siempre desde donde se inició el trazo. Lo arrastramos con el botón derecho del mouse y lo jalamos. Luego colocamos el Point Element nuevamente. Y mediante esta ventana señalamos a ambos y los unimos. Para hacer más sencillo la unión, los colocamos muy cercanos. Y nuevamente agregamos el Point Element en el extremo y en el otro extremo. Vemos que cuando tocamos uno se desseñala el otro. Por eso es que requerimos una ventana para señalarlos a ambos al mismo tiempo. Otra manera de hacerlo es manteniendo uno señalado y con la tecla de Shift tocamos el otro elemento que queremos señalar. Y ya están ambos listos para aplicar el comando de Join, con lo cual creamos la otra revoluta. En este momento tenemos ya un mecanismo de 4 revolutas o 4 eros con estas dimensiones. A continuación probaremos si el mecanismo es realmente o comprobaremos si el mecanismo es el tipo grasco. Para esto simplemente esta la consideramos que es la manivela y con el mouse, con el botón derecho apretado podemos ir haciendo el movimiento y vemos que realmente si es un mecanismo del tipo grasco. Lo cual implica que al menos tiene un eslabón que gira revoluciones completas, que en este caso es A2. Para hacer la simulación de manera automática hagamos lo siguiente. Número 1, encerremos a todos los eslabones del mecanismo en una ventana para seleccionarlos a todos al mismo tiempo. Y con el siguiente comando, Object to not collide, estamos implicando, diciendo que este eslabón no puede chocar con este, ni este con este. Lo cual implica que nosotros consideramos en este ejercicio que cada uno de los eslabones está en un plano diferente del eslabón contiguo, con lo cual se evita que puedan tener un choque. Bien, vamos a agregarle un actuador de movimiento circular, que en este caso es un motor. En este punto automáticamente se ubica en el punto central, en el punto 0,0. Y podemos iniciar la simulación con este juego de comandos, empezando por Run. Pueden observar como la manivela gira revoluciones completas, en cambio los otros dos solamente hacen oscilaciones. Por lo tanto, este mecanismo se llama de manivela oscilador. Si este eslabón también gira las revoluciones completas, tendríamos un mecanismo de doble manivela. Y si este no pudiera realizar revoluciones completas, sino solamente oscilaciones, al igual que este, sería un mecanismo de doble oscilador. Podemos aquí volver a correrlo para detenerlo en el punto que más nos interese, volverlo a correr, y así sucesivamente. Si le queremos regresar a su posición inicial, le ponemos el reset. Bien, con esto hemos demostrado que un mecanismo 4R es del tipo Grasco, tiene en sus componentes al menos uno que realiza una revolución completa que le hemos llamado manivela. Los nombres de los eslabones son, eslabón de entrada, eslabón acoplador, eslabón de salida, y este es el eslabón de tierra. Con esto concluimos el ejercicio de crear un mecanismo 4R es del tipo Grasco.